La paz, la paz, la paz, la paz, el pobre es un chico, la tumba siempre con rego de canción. ¡Colo, coño! ¡Colo, coño! ¡Qué me pido que ha salido, pero yo! ¡Colo, coño! ¡Que la vida es una herida! ¡Colo siempre es un magú! ¡Colo, coño! ¡Colo, coño! ¡Qué me pido que ha salido, pero yo! ¡Colo, coño! ¡Colo, coño! ¡Colo, coño! ¡Colo, coño!